Y bueno, estamos con Rosalba Sánchez González, psicóloga, ¿verdad? Y tienes un hermoso apostolado donde nadie se imagina lo que estás haciendo, ¿verdad? Primero que nada, antes que comenzar el programa, consagrando este video a nuestra Santísima Virgen María. Vamos a hacer un Ave María, ¿te parece bien? Muy bien, sí. Si quieres yo hago la primera partita y tú la segunda, ¿sí? Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuéntanos un poco, Rosy, ¿qué te ha traído hasta aquí? Primero que nada, tu currículum, ¿verdad? Eres psicóloga, ¿qué te llevó a estudiar psicología? Un poquito la introducción primero sobre ti. Pues sí, soy psicóloga. ¿Qué me llevó? El querer servir, tener herramientas para poder trabajar con las personas, con las personas y este... Y una de las herramientas que encontré fue la psicología. Decía, ¿qué será, trabajo social o psicología? Y después me di cuenta que, no, con psicología tenía herramientas como para poder platicar y de manera personal acompañar a las personas en la situación que estuvieran viviendo. Y no sabía todavía que iba a estar inmersa en este ambiente, pero Dios tiene sus caminos. Es lo que te decía la otra ocasión, pues él hace sus planes. Sí, sí, me contabas que tú vienes de familia católica, ¿verdad? Siempre, nunca tuviste ningún desliz, una vida correcta y de pronto llegaste aquí. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué es esto? Cuéntanos un poco. ¿A lugar? ¿A lugar? Ajá. Al lugar llegué después de algunos años de estar... Antes de la carrera yo ya estaba trabajando en las adicciones. Desde la adolescencia ya me acompañaba a una señora que ella les daba temas en un grupo allá en Santa Cecilia, les daba temas a los adictos y yo la acompañaba. Pero me gustaba la reacción que iban teniendo los internos. Y recuerdo a uno, especialmente que después me lo encontré por las calles. Yo pasaba y me extrañaba que cuando yo pasaba se movían todos ahí. Y él andaba pero trabado por la droga. Y siempre me saludaba, nunca se le olvidó mi nombre. Me llamaba mucho la atención eso. Y empecé a trabajar. Ahí empezó este trabajo. Luego ya me fui a... A la carrera. Donde llegué a otras comunidades, a otros lugares, a hacer servicio, a meterme a trabajar en eso aunque no fuera servicio. Y poco a poquito, ya cuando menos lo pensé, ya estaba metida en este servicio. Es que yo nunca he ido a pedir trabajo. Siempre me han invitado. Siempre has estado a la voluntad. A ver, Dios qué quiere de mí, a ver a dónde me llaman y voy. Ya después me di cuenta de eso, de que una llamada, una invitación. Pero siempre has ido a trabajar en esto. Correcto. Y bueno, ¿cómo has visto el ser católica? Y obviamente que mucho de la psicología actualmente en el modernismo le han ido sacando toda la teología y toda la espiritualidad de la que realmente era radicalmente. Que actual, como que creen que la ciencia se contrapone y tal. ¿Qué le dirías a alguien que te diga que no se llevan la psicología y el catolicismo? No, es que una va con la otra. Lo espiritual va unido a lo humano. No podemos dividir al ser humano, a las personas. Somos espirituales por naturaleza y, por supuesto, humanos. La humanidad nos ayuda a ver y a descubrir poco a poco la parte espiritual. Si no vemos, no podemos ver o concebir lo que no vemos. Exacto, exacto. Bueno, esto es Misión Vida Asociación Civil. Misión Vida, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Un espacio de... Es que no estoy segura bien, pero creo que serán unos ocho años menos uno. Que vine un tiempo y luego me retiré por un año y ya volví. Ahorita llevo creo que dos años. Sumándole como diez años. Tres años. Ok, once años llevas en Misión Vida. Misión Vida, ¿qué hacen? Atiende a personas con problemas de adicción. ¿Adicción de cualquier tipo? De todas las adicciones, sí. Es varonil, es para hombres nada más. De 18 a 65 años. Este... Con un internamiento de tres meses. Para empezar, donde se les ofrece atención psicológica, individual y grupal. Atención psicológica a las familias. Se les ofrece... También proceso espiritual. Vienen algunas personas a compartir la fe y la esperanza. Se les ofrece un trato familiar. Yo así lo he visto. Un trato familiar donde... Hay de todo. No es que estén aquí rezando todo el tiempo. No. Es más humano, más cercano. Ajá. A la manera que ellos tienen de comunicarse. Sí. Pues un apostolado complicado y como bien lo dices, ¿no? El trato que sea familiar. Que no es nada más que los mandaron así a... A un lugar donde los ven como un número más. Sino un lugar donde los ven como parte de la familia. Y justo con personas como tú, Rosy. Que dicen... Que dicen... Yo vengo a hacer esto por amor al prójimo. Porque es mi vocación. Y bueno, decidiste una... Una profesión... Que justamente es de entrega a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan con la familia? Que mencionas que también hacen un trabajo con la familia. ¿Qué hacen? Los domingos tenemos una sesión familiar. Es de una y media de la tarde a... De una y media a tres de la tarde. Y ofrecemos, por supuesto, en mi campo, terapia psicológica. Enfocado en las adicciones. En la problemática familiar con adicciones. Con diferentes talleres. Muy vivenciales. Y, por supuesto, donde comenzamos siempre. Poniéndonos en las manos de Dios. Y así terminamos cada sesión. Pues yo les voy a contar que el domingo vine justamente. Vine antes un previo a conocer. Y todo a platicar y conocerte. Y les puedo contar que sí. Esa reunión de familias sí es necesaria. Y sí es necesaria esta introducción que tú les das. Y justamente cuántas personas, ¿no? Al menos en su momento yo que no conocía todo este camino. ¿Cuánta falta hace, no? Comentabas esta frase de San Agustín. De no descansa el alma hasta llegar a Dios, ¿no? ¿Cuánta necesidad tenemos? ¿Cuántas personas tratando de llenar ese vacío, no? Que les decías, les dijiste una charla muy bonita. A ver, como si estuvieran ahí los familiares. Diles esa partecita que estuvo muy hermosa. San Agustín. Ajá. Que dice que sedienta está en nuestra alma y no... Ya se me olvidó ahorita. Sedienta los nervios. Sedienta está en nuestra alma y no descansa hasta llegar a Dios, ¿no? Pero no estará tranquilo hasta llegar a Dios. No estará tranquilo hasta llegar a Dios. Y les comentabas, ¿no? Cómo uno intenta llenar ese vacío. ¿Sí? Pues los adictos a través de lo que consumen. Ajá. La familia, pues piensa que su función es atender únicamente al adicto. Buscar que él se rehabilite, que esté bien. Y en eso se enfoca. Entonces, cuando vienen aquí, pues compartimos que la enfermedad es familiar. Es una familia disfuncional que cada uno necesita ocupar el lugar que le corresponde. Para volver a hacer que esa... A llevar a que esa dinámica familiar sea sana. Entre muchas cosas. Sí, porque a veces puede también estar, obviamente, el adicto cometiendo el error. Pero también muchas veces los familiares que no saben cómo manejarlo, ¿no? Sí, es que existe la adicción y la codependencia. Una alimenta a la otra. Si no existiera la adicción, no habría codependencia. Y si no hay codependencia, no hay adicción. Una alimenta a la otra. Por eso es una familia disfuncional. Ok. Y en este caso, por ejemplo, si el que se encuentra hundido en una adicción, pues difícilmente reconoce, ¿no? Que necesita ayuda. ¿Cómo le hacen para traerlo aquí? Sí, algunos porque su familia habla con ellos y les convence de recibir una ayuda, un proceso, un tratamiento. Pero son en una escala muy, muy pequeña. La mayoría son traídos en contra de su voluntad. Aquí existe la patrulla espiritual, así le llamo. ¡Wow! Servidores, ya que ya tienen algún tiempecito dentro de su proceso, un poquito más comprometido. Y van y los traen en contra de su voluntad, pero con la aprobación de su familia. Y bajo la responsabilidad de alguno de los integrantes de su familia, regularmente puede ser la mamá o el papá, el hermano, interesados en que la persona reciba un tratamiento. Sí, pues patrulla espiritual, ya saben, si necesitan ayuda para un familiar, a dónde recurrir. Y bueno, además de todo esto, que sea un lugar que tenga como centro a Dios, ¿verdad? ¿Qué importante es eso? Cristo céntrico. Cristo céntrico. ¿Por qué es tan importante que sea Cristo céntrico? Pues porque si Cristo no es el centro, humanamente muy poco podemos hacer. Yo diría nada. Sí. Aunque bueno, respetando algunas ideologías que dicen meramente humanistas, que se dedican a ayudar al ser humano, valga la redundancia. Y sí hacen cosas buenas, pero quien realiza lo bueno, lo hace el que es bueno. ¿Verdad? Claro. A través de los demás. Claro. Oye, Rosy, ¿nos podrías contar un testimonio de algún caso de éxito de algún paciente que hayas tratado tú? Que digas, guau, este casi todo el tiempo lo presumo, lo cuento, que me causa mucho impacto. ¿Tendrás algún testimonio así? Sí, puedo decir de no solo de uno, no es la gran mayoría, desafortunadamente no lo es, pero puedo decir el que es el subdirector o encargado. Lo vi cómo llegó, recorrí junto con él parte de su proceso, porque como decía antes, me fui por un año y ya ese ya no lo, no le seguí. Pero me encontré con la grata satisfacción cuando yo volví, porque él fue a visitar otro lugar donde yo estaba, me di cuenta que aquí él ahora estaba colaborando con una responsabilidad pues muy fuerte. Ajá. Y yo estaba encargado, responsable ya de la comunidad y que tiene un tiempo de seis años sin consumo. Guau. Y lo he visto cómo se entrega a los muchachos cuando alguien hace alguna llamada porque necesita que vayan por su familiar, no importa lo que esté haciendo, pero inmediatamente se mueve y organiza y va, no importando el riesgo que pueda correr porque es peligroso ir por alguien. Sí. ¿Y qué dijo? ¿Sí nos va a dar su testimonio? Ya se nos fue. Bueno, vamos a ver si nos logra dar el testimonio. Sí. ¿Y cómo mantienen este lugar? Supongo que, bueno, cobran una cuota, pero lo que me contaste es bastante baja y todo lo demás, no sé, yo creo que implica gastos. ¿Ustedes, como ser asociación civil, reciben donativos? No, 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 no se recibe ningún donativo. Se va sosteniendo con lo que las familias van aportando, son aportaciones que las familias van dando semana a semana. Se me olvidaba decir que también tienen, tenemos médico, los revisa un médico y les da su tratamiento de ser necesario. Este, nos visita un psiquiatra que él, pues, tiene su costo aparte, pero con mucha y buena voluntad viene y los trata aquí. Y cuando necesita medicamento es administrado con mucha responsabilidad por parte de Ángel, que es el responsable y cuida mucho de que ellos reciban su medicación cuando es necesaria, en la especialidad de la psiquiatría o cualquier otra enfermedad que ellos traigan y requieran medicina. Ay, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, si alguien quisiese dar algún donativo, hacer algo. No, pues es muy bienvenido. Ah, bueno, es bienvenido. Sí. También, bueno, ¿qué necesidad se tiene en este tipo de apostolado, no? Porque uno se pregunta en dónde más está sufriendo mi prójimo, no? ¿Por qué alguien puede caer en una adicción? Son muchas las causas. Regularmente, desde la psicología, pues, se ve que es hereditaria, el ambiente en el que están viviendo, familiar, la misma sociedad. Algunos caen porque tienen inquietud y prueban y en esos ahí se quedan ya enganchados. Sí. Y, bueno, nuestra sociedad está llena de tantas adicciones, un bombardeo tremendo en todos los ámbitos para que la persona tenga o busque el tener, no el ser, el aparentar, estereotipos que no se pueden alcanzar. Y que si se alcanzan, pues llegan a los excesos, ¿no? De todo. Y luego también, pues, en las mismas familias, con esta situación que se fueron a trabajar, papá y mamá, ha habido mucho y en esos se presentan muchos casos donde dicen los pacientes, yo quería, tenía todo, dicen, tenía todo, menos lo que necesitaba a papá y a mamá. Sí. Y, pues, son muchos, muchos los motivos por los cuales, y finalmente, pues, es un vacío de amor, ¿verdad? Encontramos que el vacío que ellos experimentan y que a lo mejor en algún momento cada uno de nosotros podemos sentir, pues, lo encontramos en Dios. Sí. Pero si ellos no tienen esa formación espiritual y ese acompañamiento en lo cotidiano, en lo de diario, en lo humano, menos lo tienen en lo espiritual. Claro. Padre José Luis Quesada le llama así. Hace algunos años escuché ese concepto y creo que encontré la razón más fuerte, que es un vacío espiritual, un vacío de amor, un vacío de Dios. Sí. Sí. Es cierto, porque cuántos no vemos que podría ser hasta también que tengan la familia perfecta o la vida perfecta para el mundo, ¿no? Que dicen, ah, tiene todo el dinero, tiene, a lo mejor a papá y a mamá, pero un papá y mamá que no le dan ese amor suficiente. Sí. Que solo a través de Dios podemos conocer el verdadero amor, ¿verdad? Y que lo encontramos en las personas. Sí. Encontramos a Dios en las personas, en los seres humanos que nos van mostrando cómo es Dios, cómo sonríe, cómo abraza, cómo acompaña. Sí. Cómo besa, cómo nos ama de manera incondicional. Bueno, yo digo que ahorita pues todo nos abraza, en todo nos abraza Dios y nos dice aquí estoy y nos sonríe y nos da todo lo que necesitamos. Pero a veces no lo percibimos aunque ahí está. Sí, a veces hasta que estamos ya hundidos en el lodo, ¿verdad? Nos damos cuenta quién es el que nos levanta, quién es el que está allí para darnos ese amor. Sí. Sí. Y ellos, hace algún año, algunos años, casi al principio de esto, de este apostolado, yo en una pregunta que hicieron a alguien que no recuerdo quién, dijo, pero pues qué son, para ti qué son los adictos, son adictos, y ese son adictos me pareció tan despreciable, como tan inhumano, y sentí como que en ese ratito yo los estaba defendiendo, que no, no son despreciables, no, no, son mis cristos desfigurados. Y es que sí, allí los he encontrado, porque son gente buena, bajo las sustancias. Almas lastimadas. Ajá, atormentadas, digo yo, son almas atormentadas, pero cuando, a cada uno de ellos, de cada uno de ellos, hoy tenía la sesión con ellos en grupo, de 26, eran 26 los integrantes, y en cada uno de ellos, con lo que ellos expresaban, pues se ve toda la bondad que está allí, todo el cariño, todo lo que hace Dios a través de ellos, y sonríen, y se expresan, y son cariñosos, y son alegres, claro, bajo la sustancia. Es muy difícil descubrirlo, pero a cualquiera lo podemos descubrir en alguien que está siendo amable. Claro. Hermoso apostolado, y por ejemplo, aquí viene alguien a también hacer algún apostolado, o sea, reciben voluntarios, y además ya existen voluntarios aquí, que den algún apostolado. Sí, la persona que viene en el área espiritual, yo lo manejo como áreas, el área física, mental y espiritual, poniendo en medio, como base, principio y fundamento del espiritual, y en el espiritual viene un joven con su guitarra, que ellos dicen que les ayuda y les anima mucho. Ah, qué buena. Y él les da una especie de catequesis. Sí, por ejemplo, les cuenta, he escuchado, les contó la historia de Abraham, ¿verdad? Ajá. Y los veo cuando voy a la sala de terapia, los escucho contentos y participativos. Buenísimo, entonces también reciben voluntariado para los que quieran ayudar de algún modo, que puedan venir, donar algo de su tiempo y evangelizar, pues también bienvenidos, ¿no? Y también evangelizar en otros sitios, ¿no? Qué importancia tiene esto, el enseñarle a los demás que son almas, que son amadas por Jesucristo, que Jesucristo se entregó a la cruz por nuestras almas. Entonces, claro que somos valiosos para él, ¿verdad? Claro, y no cualquiera. Ojalá a través de esto haya muchas personas que quieran entregarse a este apostolado, que, bueno, es maravilloso. Para mí eso es lo mejor. Gracias, Rosy. Vamos a ver si Ángel nos da su testimonio, ¿verdad? Y les agradecemos infinitamente. Gracias, Rosy. Qué hermoso que Dios bendiga a tu apostolado, que nuestra Virgen Santísima siempre te ampara y proteja y que sigas llena de estos gozos, ¿no? De estas satisfacciones que solamente te puede dar el entregar al prójimo, el amar al prójimo. Felicidades. Gracias. Gracias a ti. Estás en nuestras oraciones, dedíquenle hoy a su oratorio a Rosy, en sus oraciones, en la Santa Misa. Pidan por ella, pidan por todos los internos de aquí. Y sus familias. Y por sus familias. Sí. Sí, sí. Gracias, Rosy. ¿Algo más que quieras añadir? No, pues agradecerte nada más por esta entrevista. Ay, qué linda. Pues bueno, esperamos que pueda ayudar. No sé si me faltó algo sobre Misión Vida. Pues la ubicación, a lo mejor. Ok. Estamos frente al... A un costado del cuartel, del que era el cuartel Colorado, ahora es Museo del Ejército. Aquí, bueno. A un costado, arriba, Palacio Número 100, entre Aldama y Gómez Farías. Muy bien. ¿Y hay en otras partes de la República? No, esto es lo único, sí. Bueno, perfecto. Igual tienen algunas recomendaciones si están en otras partes de la República, o sea, con algunas otras asociaciones que tú me puedas decir, mira, estas son católicas y les ayudan en el tema espiritual. Hay algunos, no fuera de la República, no, aquí mismo en Guadalajara y algunos otros centros que son católicos. Ah, muy bien. Pues bueno, hacen falta, ¿verdad? Yo creo que hacen mucha falta. Y también, quien quiera decir, ah, pues yo también quiero hacer algo así, bueno, dejo también el contacto de Rosy y todo el contacto Misión Vida para quien guste colaborar en este tipo de apostolado, donación o hasta el lugar que diga, ¿saben qué? Otro Misión Vida, adelante. Sí, otro, sí. Claro que hace falta. ¿Aquí llegan a estar llenos de cupo? Pues no, es que entran y salen. El lugar como tú lo estás viendo es un lugar abierto, grande, espacioso y hay lugar para un buen. Y como no, yo no he visto que esté realmente sobrepoblado, ¿no? Por ahí espacios. Pues gracias, Rosy. Por nada, muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes. Por favor, suscríbanse, compartan, vean en la cajita de descripción toda la información de Misión Vida y, claro, como les dije, compartan para que a lo mejor este mensaje llegue a alguien que realmente lo necesita. Gracias. 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 Gracias.